Bienvenido a un ejemplo de movimiento de fuerza no amortiguado usando una masa en un resorte, resolveremos el problema usando las fórmulas que se muestran a continuación, que derivamos en una lección anterior. Para empezar, se une una masa de 3 kg a un resorte con una constante elástica de 75 N por metro, no hay amortiguamiento y la función de forzamiento es F grande de T igual a 10 coseno 5t, el objeto se desplaza inicialmente 0,2 metros hacia abajo desde su posición de equilibrio, y se le da una velocidad inicial superior de 0,1 metros por segundo sabemos que podemos modelar la masa de un resorte usando la ecuación diferencial MXW' más CX' más KX es igual a F0U multiplicado por el coseno de ω1t, donde M es la masa C es la constante de amortiguamiento o fricción, que en este caso es igual a 0 porque no hay amortiguación, K es una constante de resorte, y la función de forzamiento viene dada por V. F0U multiplicado por el coseno de ω1 tonelada, dado que C es igual a 0 cuando no hay amortiguamiento, podemos simplificar la ecuación diferencial como se muestra a continuación como MXW' más KX es igual a F0U grande por el coseno de ω1t, donde ω0U es igual a la raíz cuadrada de K dividida por M si ω es inferior a 0. Es igual a ω1, la solución general está en la forma que se muestra aquí a la izquierda. Si ω0U1 es igual a ω1, entonces la solución general está en la forma que se muestra aquí en la derecha. Volviendo a nuestro problema, la masa M es igual a 3. La constante de resorte K es 75, y como la función de forzamiento es F grande de T igual a 10, coseno 5t, tenemos la ecuación diferencial 3X'W' más 75X es igual a 10, coseno 5t. También se nos dice que el desplazamiento inicial es de 0,1 metros hacia abajo desde su posición de equilibrio desde su posición de equilibrio porque el desplazamiento es hacia abajo. Tenemos X de 0 igual a menos 0,2, la velocidad inicial es ascendente a una velocidad de 0,1 metros por segundo porque la velocidad es ascendente. Sabemos que X, primo de 0 es igual a menos 0.1, sigamos y enumeremos nuevamente la información dada, sabemos que la masa M es 3, sabemos que la constante del resorte es 75. No hay amortiguamiento y, por lo tanto, C es 0 porque la función de forzamiento es F grande de T igual a 10, coseno 5T grande F sub 0 es 10 y ω sub 1 es igual a 5, y ahora calculamos ω sub 0 y ahora determinamos ω sub 0, que es igual a la raíz cuadrada de K dividida por M. Lo que nos da ω por debajo de 0 es igual a 5, observe aquí que ω por debajo de 0 es igual a ω por debajo de 1, que es igual a 5, así que llamaremos ω al 5 y seremos utilizando la solución general que se muestra aquí a la izquierda en la parte inferior. Y ya que estamos usando la fórmula, ahora simplemente sustituimos 5 por ω 10 por una F sub 0 U grande. 3 para M y nuevamente 5 para ω, esto nos da una solución general que si simplificamos esta última fracción tenemos X de T igual a C menos 1 coseno 5T más C sub 2 seno 5T más 1 tercer T seno 5T, y ahora necesitamos determinar C sub 1 y C sub 2 usando las condiciones iniciales. Hagamos esto en la siguiente diapositiva comenzando con X de 0 igual a 0.2. Sustituimos 0 por T y establecemos el valor de la función en 0.2 o dos décimas sustituyéndote en 0, tenemos C sub 1 vez. Coseno 0, que nos da C menos 1, observe que los dos términos siguientes implican seno y que el seno 0 es 0, los dos términos siguientes desaparecen, lo que nos da C menos 1 igual a 0.2, que se simplifica a un quinto como una fracción que sustituye un quinto por C menos 1, ahora sabemos que X de T es igual a un quinto coseno 5T más C menos 2 seno 5T más 1. Tercera T desde 5T. El siguiente paso es encontrar X' de T para que podamos usar la condición inicial X' de 0 igual a menos 0.1 para determinar C menos 2. C menos 2 términos. Cuando sustituimos 0 por T y establezca el valor de la función igual a menos 0.1. Cuando sustituimos 0 por T, el primer término es menos 2, 3 seno 0, que es 0, entonces tenemos más 5C menos 2 veces el coseno 0, lo que nos da 5C sub 2 y luego este tercer término tiene un factor de T y, por lo tanto, cuando T es 0 obtenemos 0, esto nos da 5C menos 2 es igual a menos 0.1 o menos una décima resolviendo C menos 2 tenemos C menos un quincuagésimo. Y ahora sustituimos menos 1.50 o C por 2, lo que nos da la ecuación que modela el movimiento de la masa, tenemos X de T igual a un quinto coseno, 5T menos un quincuagésimo seno de 5T más un terciote desde 5T. Antes de continuar, veamos la gráfica de X de T. Aquí está la gráfica de X de T, observe que la amplitud aumenta sin límite. Espero que te haya resultado útil.